La pantalla LED más grande de Extremadura, 24 metros cuadrados, situada en una de las arterias más transitadas de Banda. Vincule su imagen con la última tecnología. Publicidad exclusiva. Marcas limitadas. Visibilidad de su imagen cada dos minutos. 500 impactos diarios. Más de 100.000 potenciades clientes pasan cada semana delante de la pantalla. Más de 100.000 potenciades clientes.